¡Hola chicos! Nunca me voy a cansar de ver esa cordillera después de beber. Es algo de las pocas cosas que Santiago tiene y no deja asombrarme que... Me voy a asombrar, hermano, me voy a asombrar. Bueno, es domingo, 10 de junio, este es el capítulo 314 que desde ya le aviso que va a estar muy, pero muy fome. No tengo muchas ideas, no estoy muy creativo. Ayer me di permiso de flojear. Si bien no estoy de ánimo para crear cosas, sí estoy de ánimo para trabajar. Trabajo, simplemente trabajo que dignifique. Empezar a lavar la ropa. Ya le he hecho una plantita. De todas las cosas del mundo hay una de las cosas que en verdad disfruto y en verdad me gusta hacer y esa es planchar. Y plancho sentado porque mi espalda sufre mucho. Estoy quedado en la espalda, estoy viejo. Hace años atrás practicaba karate, por lo cual me metía en todo lo que es el budismo zen. Pero el sensei decía que La práctica del karate en la escuela genbukai era meditación en movimiento, era zen en movimiento. Eso igual de alguna forma me hizo mucho sentido porque una de las veces donde yo podía dejar de pensar y estresarme o siempre estar con la mente en otro lado que no fuera el aquí y el ahora, era mientras hacía karate. También entendí que para meditar no era necesario estar totalmente quieto, totalmente en silencio. Sino que lo único que había que hacer es estar enfocado, la mente quieta. El cuerpo podía estar haciendo lo que fuese. Y me empecé a dar cuenta que habían otras actividades que me hacían sentir muy parecido al karate. Me ayudaba un poco a bajar el ruido de mi mente. Cómo lavar los platos y planchar. Es muy raro porque es una tarea tan sencilla. Hay una arruga, entonces pasa la plancha. Hay una arruga, pasa la plancha. Hay una arruga, pasa la plancha. Y es como una cadencia que tiene cierto ritmo y que te... Pero eso, me gusta mucho planchar porque como que entro en trance. Y a veces pongo música o veo series mientras plancho, pero en realidad no estoy poniendo en tensión. Estoy enfocándome en que hay una arruga. Con esto de la alimentación y del karate. Me acordé que la serie Cobra cae en YouTube. Karate Kid es mi saga favorita ever. Después de Star Wars. Y después de... No, no. Bueno, es una de mis películas favoritas. Pero como el dos mil... Dos mil cuatro. Volví a retomar karate porque había estudiado cuando tenía como trece años. Y la cuestión es que me gustó caleta el estilo que... Que practiqué, eh. Y estuve ahí como cuatro años, cuatro años y medio. Hasta que me vine a Santiago. Pero la cuestión tenía que es como estas dos cosas juntas. Resulta que el Sensei de mi Sensei... Es la autoridad máxima de todo lo que es gen bukayo. De todo lo que es la escuela. Y él se hizo famoso en Hollywood. Fue uno de los que le enseñó a usar un chakus a Bruce Lee. Pero lo más importante es que fue el doble de acción de Pat Morita. El señor Miyagi en Karate Kid. De hecho, Pat Morita basó Miyagi en la forma C del Sensei de mi Sensei. Que se llama Fumio Demura. En la escena donde Miyagi le pega a Yoni y a sus amigos. En realidad el que está ahí es Fumio Demura. El Sensei, es mi Sensei. Entonces igual fue ecuático de cuando vino a Chile el Sensei Demura. Bueno, poco hablábamos inglés. Entonces algunas veces observé yo de intérprete. ¡Oh! ¡Qué máquina el viejo loco! ¡Qué máquina! Me tocó entrenar con él. Así como hacer una demostración con él. Y como... Y me pedía que le pegara, le pegara, le pegara. Y le... ¡Oh! Le di con toda mi fuerza y dijo... Viejo en ese tiempo tenía como 57 años y no lo moví ni un centímetro. ¡Ni un centímetro! De hecho, el tenue que usa Daniel San en la película. Siempre me llamó la atención que se pareciera mucho, mucho, mucho a la insignia de Gen Vocal. Entonces... Ahora Fumio Demura está un poco más viejo. Y está un poco enfermo. Y... Y hace poco se hizo un documental. Se habla de su vida como para rescatar un poco su aporte en Hollywood y en la arte marciales. Yo participé en esa película. No salgo en el documental. Eh... Participé donando plata. De hecho, aparezco en los créditos. El documental se llama El Verdadero Millay. De Río al Millay. Dice... 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 Ese soy yo. Dice... 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 Ahí lo hicieron el corte para que pareciera que era más bonito.